Vamos a las chicas, ya están aquí en el centro del escenario. Miren lo máximo, la verdad. Chicas de diferentes distritos, ciudades del Perú. De Piura, Trujillo. Chicas, bienvenidas y toda la suerte del mundo para las 10. Ya son unas ganadoras. Están preciosas, preciosas. Porque la verdad que esta es una increíble experiencia. Ya ha llegado el momento, ¿no ya? Sí. Que se presenten las 10. Así que por favor, le digo al jurado lo siguiente. A ver, Ale, tú como chica moleca, ¿qué le dirías, qué consejo le darías a las chicas en ese momento? Les diría que confíen en su autenticidad. Que ustedes desde un comienzo ya han evolucionado muchísimo. Y que ya cada una de ustedes, por estar acá, ya son unas ganadoras. Y que confío mucho en ustedes. Ah, mira, ve. Qué bonito. Sí, Brenda, te veo encantada. Sí, lo que pasa es que la marca moleca, moleca es una palabra muy atrevida. Ella no tiene miedo a nada. Desinhibida. Eso de sin y vida, mala sea. Ella no tiene roche. Ella solo quiere ser feliz. Yo me identifico demasiado con esa palabra. Yo me siento una moleca. ¿Qué lindo? Es por eso que sí, yo voy a observar cada sonrisa, cada actitud que ustedes tengan en la pasarela, chicas. Así que déjenlo todo, déjenlo todo. Dios mío, de un detalle se le pasa. Bueno, Moniquita, ¿quieres verlas ya en la pasarela para ver todo lo que han aprendido? Sí, realmente emocionada y muy feliz realmente de ver la evolución de las chicas en este periodo, en la escuela también, en sus redes sociales. Han puesto muchísimo esfuerzo, tienen mucho talento y realmente estamos felices de poder conocer hoy a la nueva chica moleca. Claro que sí. Muy bien, entonces, ¿estamos listos todos? Su mejor sonrisa, suelten la música y escuchamos su presentación. Vamos. Vamos, chicas. Ellas se presentan así. Ajá. Vamos, detrás. Ahí disfrutando. Miren los atuendos, cada uno diferente. Que va un poco corte con su personalidad. Vamos, chicas, las escuchamos. Súper coquetas. Fernanda Albino, 19 años, San Miguel. Muy bien, bienvenida. Vamos con la número dos. Adelante, vamos, chicas. Cada una, como ven, eligen cómo presentarse. Actitudes diferentes. Cómo hacer la pasarela. Así que vamos, por favor, y escuchamos tu presentación. Aquí las vamos a conocer a todas. Hola a todos, mi nombre es María Ángel de Lama, tengo 21 años. Vengo de La Molina y estoy muy feliz de estar aquí. Bienvenida, la número tres, por favor. Hoy buscamos a la chica Moreca 2024. Estamos viviendo la gran, gran final. Disfruten la pasarela y las escuchamos. Hola, mi nombre es Alexandra Pachas, tengo 20 años y vengo de Trujillo. Bienvenida, número cuatro. Trujillo. Eso es. Qué linda. Miren a las chicas. Hermosa. Me encanta porque cada quien ha elegido algo diferente. Sí, 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 sí. A ver. ¿Cómo lo disfrutan? Me llamo Francinei Natera y vengo de Caracas, Venezuela. ¡Ah, de Venezuela! Lo máximo. Bienvenida, número cinco, a la pasarela. Actitud, ¿eh? Miren las chicas cada quien con un estilo, un atuendo diferente, haciendo suya la pasarela. Listo, ¿eh? Hola a todos, yo soy Ana Lucía, tengo 23 años y soy de Amazonas. Amazonas, un beso para Amazonas, número seis, por favor, a la pasarela. Chicas de diferentes ciudades del Perú, de diferentes distritos, siempre espontáneas y además luciendo sus andales molecas. Obvio, obvio. Que se ven re cómodas, de verdad. En rulos, en rulos. Muy bien. Camila Bermúdez, 19 años, vivo en Surco y yo quiero ser la próxima chica moleca. ¡Ay, qué bonito! ¡No los siete a la pasarela, por favor! Ahí está. ¡Guau! Actitud, no, me muero. Miren la actitud, el cabello, el atuendo, además de usar sus sandalias molecas. Me encanta. Muy bien, y ahora sí la vamos a conocer. ¿Estamos listos? La número siete se presenta así. Charlot Navarro, 19 años y yo soy de Piura. ¡De Piura! ¡Un besote para Piura! Número ocho de la pasarela, por favor. Ahí la tenemos. Eso es. Chicas auténticas. Me gusta. Muy naturales. Siendo ellas mismas. Frescas, ¿no? Me llamo Briana, tengo 20 años, vengo de La Molina y yo quiero ser la próxima chica moleca. Muy bien, número nueve. Vamos, a la pasarela. Ahí la tenemos. Muy buena talla. Qué linda que están las sandalias molecas, me encantan. Mira. Qué hermosa, yo estaba viendo las distintas. Con aplicaciones. Muy bonitas. Bien. Valentina Freire, tengo 19 años y soy de Lince. Estoy muy contenta por estar acá. Bienvenida, Valentina. Y ahora la número diez, por favor, a la pasarela. La última. Última participante. Ajá. Oh, wow, qué andar, Pia, qué andar. Mira cómo se colocan los lentes. Ella es mi mazona. Sí. La número diez se presenta así. Me llamo Miquela Huilar, tengo 19 años y vengo de San Isidro a ser la próxima chica moleca. Diez chicas, lo máximo, haber conocido a las diez chicas. Ale, ¿cómo las viste, Ale? ¿Qué te pareció? Brillaron, me encantó. Todas tienen mucha actitud, muchísima seguridad y eso es lo que estamos buscando. Cada una da una personalidad diferente, ¿no? Es la energía que estamos buscando. Así es. La energía moleca realmente es ese no sé qué especial, ese factor X que de repente no podemos definirlo con palabras. Eso es lo que busca moleca. No, pero sí se da mucha prejura, eso sí. Mucha prejura. Bien. Autonicidad sobre todo. Tenemos entonces a las diez chicas finalistas. ¿Las quieren ver juntas? Que pasen, por favor, las cinco primeras. Ahí está. Ahí las tenemos. Adelante. Ajá. Cinco primeras, chicas. Ellas son las cinco primeras. Y ahora vamos a ver a las otras cinco participantes. Adelante, chicas. Y ahora sí, ya tenemos a las diez en escena. A las diez finalistas. Hoy buscamos a la chica moleca. Por favor, chicas, sonrían. Yo sé que es un momento, ¿no? A veces también de disfrute, pero de nervios también. Pero la idea es que ustedes estén siempre alegres, como deben de ser. Muy bien, entonces. Tres de ellas se llevarán un viaje internacional. ¿A dónde? ¿A dónde? Perdóname. A México. Ah, ok. Y una de ellas, que va a ser la ganadora absoluta, tendrá también otro viaje. ¿A dónde? A Brasil. Además de convertirse en chica moleca. Además de frente a la chica moleca. Con trato y demás. ¿Quieren conocer quiénes son nuestras tres finalistas? Sí, por favor. A ver, le digo al jurado, pónganse de acuerdo, por favor. Pónchela, por favor, a la protagonista. Son diez maravillosas chicas hermosas que han salido, además, de un increíble casting de 1.200 inscritas. ¡Ojo! 1.200 inscritas. ¡Guau! Y hoy elegimos a la ganadora, que se llevará mil dólares y un viaje a Brasil. Yo también quiero participar. Gracias a Moleca. Pero ahora vamos con las tres finalistas. ¿Estamos? Jurado, es momento de anunciar, por favor, a las tres finalistas. Sí. Vamos, dale. Empezamos por Ana Lucía Caro. ¡Ana Lucía! La número cinco. Por favor, se coloca en su posición. Primera finalista. Segunda, por favor. Nuestra segunda finalista es... ...Miquela Huilar. ¡Miquela Huilar! ¡Miquela Huilar! Ella es la número diez. La número diez. Y ahora, chicas, ahí quedan ocho chicas, pero solo una pasará la siguiente etapa. Así que, por favor, te escuchamos, Brenda. Ay, señoras y señores, sí. A mí me quedó la más difícil. Pero bueno, solo hay un puesto. Así es. Exactamente. Y el último puesto se queda... ...con... ...Briana. ¡Briana, la número ocho! ¡Briana, la número ocho! ¡Ay, Dios mío! Ya tenemos aquí a las tres finalistas y agradecerles a todas ustedes, chicas maravillosas. Sigan adelante, la verdad que todas sensacionales. Hay más oportunidades, siempre. Obviamente. Pero bueno, pregunta final. Ellas ya han demostrado ser muy desenvueltas, que dominan la pasarela, que son súper simpáticas. Cualquiera de las tres podría ser la chica moleca 2024. Pero pregunta para Brenda. ¡Uy, Brenda! A ver. ¡Uy! Brenda, la eléctrica. Para la número uno, ¿qué le preguntarías? ¿Por qué te gustaría ser la chica moleca? Hola, Brenda. Bendita, hola a todos, a todo el Perú. Bueno, a mí me encantaría ser la próxima chica moleca, porque la verdad me encantaría trabajar de la mano con una marca tan divertida, tan juvenil. Y sobre todo, que abraza tanto la autenticidad como lo es moleca. Y así juntos poder inspirar a que muchas otras chicas de nuestro hermoso Perú muestren su brillo al Perú. ¡Ay, ay, ay! ¡Al mundo, al mundo! ¡Bien habladito, al mundo! ¡Bien habladito! ¡Bien, ah! ¡Bien habladito, me gusta! Pregunta para Miquela, ¿verdad? Mónica, ¿qué propones? ¿Qué le quieres preguntar a Miquela? Bueno, nos hemos puesto de acuerdo en que les vamos a hacer la misma pregunta. ¿Por qué quisiera ser, Miquela, la chica moleca? Buenas tardes, Moni. Buenas tardes a todo el culado, a todo el público. Yo quiero ser la chica moleca, porque moleca es una marca que inspira a las mujeres a ser ellas mismas, con su sonrisa, con su personalidad. Y es un mensaje que toda mi vida he querido llevar a las mujeres y a las personas en general. Entonces, creo que esto lo puedo lograr perfectamente con moleca, y por eso quiero ser la próxima chica moleca. ¡Uy, esta chica está bien preparadita! ¡Bien, ah! ¡Bien preparadita! La misma pregunta para Brianna, entonces. ¿Por qué quieres ser la chica moleca? En su punto, ah. Bueno, buenas tardes a todos de igual manera. Yo quiero ser la próxima chica moleca, porque en realidad me identifico muchísimo con la marca, porque es una marca que en realidad no muestra a la mujer como que a alguien perfecta, sino a alguien real, a una figura que inspira. Y yo quiero inspirar esa seguridad que tengo y autenticidad a todas las mujeres del Perú. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora sí, chicas. Llegó el momento de anunciar a la chica moleca 2024. ¿Será Ana Lucía? ¿Será Miquela? ¿O será Brianna? Muy bien. Llegó el momento de la verdad. El jurado determina que la chica moleca 2024, la ganadora de los mil dólares y el viaje a Brasil y por lo tanto imagen de moleca es... En 3, 2, 1, la ganadora es... Ana Lucía. ¡Felicidades! La chica moleca. ¡Brasil! Ana Lucía Carlos, la chica moleca 2024. Coronada por Ale, barnechea por todo el jurado. Ahí están entregando sus premios. Chicas, a las otras finalistas maravillosas también. También se van a México con tremendo viaje. De verdad, van a poder conocer a Dulce María. ¡Ajá! Gracias por ver el video.